¡Seguero! Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal capítulo número 50 ya de esta serie y ayer nos adentramos en este portal de giratina después de que la inquisidora hades destrozara un poco nuestro equipo como ya viene a ser tradición en cada episodio así que bueno, por si no os acordáis pues seguimos a Kukui, un pokémon bastante tanque a Carnivor, un pokémon que pega bastante fuerte y luego al señor X, otro tanque así que bueno, ni tan mal pero estamos aquí regalando pokémons que mueren cada dos por tres una pena la verdad, una pena, pero vamos sobreviviendo como podemos este lo que la verdad es que no es para nada fácil pero bueno, dicho esto, vamos a seguir luchando contra miembros del equipo alfa que es lo que estamos haciendo aquí, ha conectado alfa a Dira, a ver que nos hagas Mix Majus, ok vamos a ir con Terremoto, hostia, no quizás tiene habitación, eh vamos a ir con Rocafilada es que me imagino que tiene habitación, no sé por qué no le matamos dos Rocafiladas pero si encima fallamos Pepe, peor vale, se lo va con Impresionar para tocar un poco lo que vienen a ser las narices y me la ha tocado, tío, me ha quitado 100 de vida a base de Impresionar, increíble vale, Granbull ok, Granbull no debería de poder hacerme nada, señor X estoy pensando porque Granbull seguramente tendrá triturar así que nada, vamos a meter típico, tóxico, tiene enfado vale, le metemos el tóxico ya sabéis la práctica, tóxico, protección bien rico para toda la familia falla el enfado pierde vida para el veneno y ahora un Cabeza Hierro porque es tipo, efectivamente, veis tiene triturar con lo cual aquí nos habría jodido sacar a Bronchunk pero bueno señor X ha hecho muy bien su trabajo perfecto, Granbull fuera no me dejes caer en el abismo que vaya muy bien si te caes te jodes, por pesado bueno, pesado en este caso vale, le tengo salivadi cuidado que se vienen están tiposadas, aquí los ojos de hiratina están clavados en mi alma ojo, pues a ver que se minca eso altaria vale, tenemos buena sombra para altaria no llegamos a mitad de vida vale, erizo a Godón pues vamos a meterle un ciclo bueno, quitamos más o menos la misma mierda estupendo que me pegue un golpe y ese golpe sea crítico me parece genial pero bueno Libatio el 85 así que ni tan mal y quiere sacar un Rimbombi vale, con ataques de tipo bicho vale, ahí viene Rimbombi como lo podemos joder a Rimbombi estoy pensando nos puede joder bastante creo que la mejor opción es Ferrothorn solamente la señor X pero nos molesta bastante el Rimbombi ¿para qué engañarnos? brillo mágico lo aguantamos muy bien fallamos el tóxico me cago en todo zumbido lo aguanta justito ok vamos a hacer el protección típico perfecto viene otro zumbido entonces vamos a tener que curar como ya es tradición que aún no he ido a buscar las curas es verdad creo que el señor X no sé qué objeto ahora mismo tiene pero es restos es súper necesario metérselos así que nada vamos a meter un cabeza hierro y creo que deberíamos de terminar con la vida de este Rimbombi ¿verdad? perfecto buenísimo Cofresigus a ver Cofresigus sigue siendo un polvo bastante cerdo así que vamos a aplicarle la táctica también bola sombra ¿la aguantamos? bien la aguantamos tóxico protección ¿cómo que falló? siguiente de vida ¿pero qué es este bug? ¿por qué ha fallado protección? vale viene con bola sombra entonces con carnívoro tenemos tritura al señor Colomado vamos a meter a carnívoro que aguantará un bola sombra creo yo no aguanta dos porque me ha bajado la defensa especial así es mi suerte vale vamos a meter a Pobre Wrath mientras él va perdiendo vida por el tóxico así que ni tan mal entre muchas comillas vale aguantamos el golpe se revienta con el tóxico y del acuacola debería de morir no muere estupendo lo aguanta es verdad que sí lo aguanta se cura y muere por el veneno gracias a Dios macho nos va a dar mucho ese tóxico esos tóxicos nos van a dar mucho que alguien me desperte de esta pesadilla no te jodes por seguirlos a ellos si sigues a la secta esta pues tienes que apetuar con todo con lo bueno y con lo malo por dónde eran las curas que acabo de ir hace nada antes de empezar ahora vaya por aquí ahora arriba y esta cabeza vale que curia mi equipo no estoy preparado para un combate de tocho de la verdad no os voy a engañar no me veo preparado para luchar ahora contra otro inquisidor o un loco de estos y tienen toda la pinta que vamos a tener que luchar así que no sé vamos a meter cápsula de salud a ver aquí le podemos dar salud a SRX a Kukui y otro más SRX vale defensa especial otra vez SRX que es el tanque y a Kukui una cada una y luego ya velocidad tengo tres de velocidad alguna que tengamos rápido PP quizá vamos a darle una PP de ataque físico a carnívoro que pega fuerte y eso vamos a mirar quien tiene restos tiene Libati Libati y Poliraz es que creo que necesita el objeto SRX la verdad tiene el bandafocus para que no lo metan un por cuatro pero yo creo que los necesita él es el tanque del equipo vamos a quitar los restos a Poliraz y vamos a darle este objeto los restos porque si no mal vamos a darle garra rápida tenemos bueno banda focus Poliraz no creo que muera de un golpe pero quizá yo que sé no banda focus es mejor ahí garra rápida que diga quizá si alguna vez es más rápido de la que no debería serlo nos puede salvar hostia se viene se viene no pero si contra este hemos luchado ¿no? Giratina me inclino en tu majestuosidad hablo con humilde portavoz del equipo alfa nuestro mundo se descompone en una vorágine de corrupción y degeneración te imploro que nos brindes tu ayuda para reconstruir un mundo nuevo en el que podamos dirigir vago sabia tutela ignorante ¿crees que este monstruo entiende de moral? parece que se ha ablandado con tus palabras se están saltando las lágrimas ¿cómo os has burlado que has sido uno de los creadores de nuestro universo? podrá ser todo lo poderoso que quiera pero sigue siendo un monstruo descontrolado ningún Pokémon está por encima del ser humano y menos uno al que han encarcelado en este purgatorio los dos Pokémon son depredadores nosotros solo podemos combatirlos con nuestra inteligencia la sabiduría de los Pokémon está por encima de la humana y por eso muy y por supuesto muy por encima de la tuya hombrecito triste y es hora de que os muestre el terrible poder que puede tener un inquisidor me gustaría el dos de los Pokémon que puede contar con vuestra ojo adelante mis bestias combatid para mí otra vez combate de dobles no me gusta mucho la idea vale vale vamos con Energy Ball al Carving al 100 Darmanitan al 100 le quitamos una mierda vale si le pegan al Dudrigon yo estoy feliz ahí al Darmanitan nos mete un Tramparrocas eso sí que me hace cero feliz entonces yo creo que voy a intentar matar al Dudrigon entonces envite Igneo vale pues lo ha reventado lo ha reventado el Darmanitan este que creo que me gustaría que muriera perfecto porque así sacan uno nuevo y este ya se ha bajado las estadísticas así que un Lapras vale bien Lapras está guay Wigglytuff ok a ver creo que con Energy Ball matamos al Carving efectivamente bien solo nos pegarán un golpe y se entra de este Wigglytuff Rayo Hielo hostia como lo ha quitado no vale perfecto Rayo y Libati aguanta Gudra vale tiene Rayo Hielo para ese Gudra espero que se lo meta así que nosotros vamos a hacer focus a Wigglytuff lo matamos no lo matamos mierda no le pega cuidado con Gudra enfado tendrá enfado supongo Rayo porque todo el mundo tiene Rayo y se lo pega a Libati Frostlass otra Frostlass sí que no podemos dejar a Libati ataque posiblemente de Hielo vamos a meter a SRX creo que será la mejor capaz de aguantarlo bastante bien todo aquí nos meten unas Púas Rayo Hielo al Gudra lo va a matar de una no mitad de vida Rayo Lapras Lapras aguanta perfecto creo que deberíamos apoyar pero por si acaso vamos a hacernos un protección por si nos atacan Ventisca perfecto y se carga al Gudra bien nos ha salido muy bien la jugada vale le hemos matado tres creo Dusnoir ok tóxico al Dusnoir bola sombra aguantamos le mete un hidrobomba al Dusnoir Rayo Confuso aquí en SR ¿por qué me atacan a mí tío? si te está destrozando el Lapras ese bueno lo bueno es que si le mete otro hidrobomba lo mata vamos a meter protección perfecto nos protegemos bola sombra al Lapras Rayo Hielo no lo mata Rayo Confuso al Lapras mierda vale lo bueno es que si ahora le pego yo un Vendetta bueno creo que Cabeza Hierro es mejor Cabeza Hierro al Dusnoir lo matamos Ventisca lo aguantamos crítico está Confuso y se pega a sí mismo vale Fofatu no me jodas tío y no muere no muere porque así es mi suerte tío un PS se ha quedado vale por si no funciona la protección porque veo que está un poco bugueado a ver va con Fofatu y el otro va con Ventisca entonces lo óptimo sería sacar la Poli vamos a meter a Poli y a ver qué hacen ellos vale cuidadito por la sombra Lapras por favor pega no pega mal turno para nosotros tinieblas nos quita 83 se está curando ese capullo Hydreigon vale Hydreigon muy guay pero si le llega un vale Dusnoir fuera mejor este lanzaría más para Forglass la verdad amigo pues otra vez Aquacola mitad de vida ok solo queda de un lado solo queda ese Forglass que buena que hostia ha pegado espero que no me atague a mi pulso hombrío perfecto y ganamos el inquisidor a antes sin bajas bien tío van a decir que que Krono tuviera los Pokémon 100 ayudado qué significa esto el marcha de un lado del mundo qué mal qué dices he fallado a la sacerdotisa a los dioses a todos los Pokémon que confiaban en mí un poco de modo que aquí acaba todo por favor Kiratina te lo imploro perdónanos por haberte molestado no volveremos a cometer el mismo error por la amistad que nos une a mi linaje y a ti te pido que nos des otra oportunidad vuelve a tu descanso eterno y permite no regresar al mundo de los vivos ojo ganamos hemos vuelto estamos de vuelta ha sido una experiencia bastante intensa esto no quedará así pincho y formad en todo lo que ha pasado al resto de inquisidores a la gran sacerdotisa a este y a todos nuestros fieles más pronto que tarde arderéis en la hoguera es un juramento hoy no parece muy propio de un inquisidor ¿crees que voy a dejar de marchar así como así después de todos los problemas que me has causado? ¡ojo! ¿qué abominación es esta? Mewtwo acaba con esta molestia hostia me ha pegado un KO no quería llegar a este extremo pero no nos ha dejado otra opción hay que prepararse la próxima vez atacaremos la catedral alfa su centro de operaciones sí señor ojo menudo día hemos tenido menos mal que todo ha quedado en un susto Giretina aunque es un Pokémon despiado y agresivo también es bastante incomprendido sabe perdonar una vida cuando cree que has hecho cuando dicha vida merece ok sé mejor que vuelva a mi gimnasio vale pues mañana la medallita mañana tocará la medallita así que bueno vamos a intentar igualmente desafiar a alguno de los de los súbditos que por cierto me habéis dicho que este gimnasio es tipo A0 y diréis ¿qué tienes contra el tipo A0? Adri a Pepe a Pepe solamente tenemos a Pepe va a ser muy muy chunga esta medalla lo veo muy difícil por cierto vale no este es Villarro Coco esa y la medalla no está aquí ¿verdad que estoy en lo cierto? ¿o no? este la medalla no está aquí ya la medalla no está vale pues nada tenemos que irnos al pobrecillo de al lado no he perdido por ser débil ah vale no me he contado este vídeo la verdad vale otro MacReppel perfecto y ahora pues nada a llegar a otra ciudad no sé a ver si un Mega me habéis dicho que era Mega Maguire así que bueno al menos le afecta el terremoto de Sanklash que es en el que tengo todas las esperanzas puestas en esta medalla la verdad tenemos Danza Espada Terremoto creo que podemos Swipear el combate creo y por Swipear me refiero a meternos dos Danza Espada curadas a Sanklash y que de un terremoto parta todo el mundo aunque claro también es posible que tengan robustez bienvenido joven aspirante en este gimnasio somos los reyes de espectacular y por eso cada puerta te depara un destino especial pero hay algo muy importante que debes saber no podrás volver atrás como no puedo curar espérate voy a coger las cuatro pociones reglamentarias porque si no me vuelvo loco aquí sin curar este texto no estamos tontos ya lo que me faltaba no poder curarlos ya lo que me faltaba macho a ver señor deme hiperpociones DM4 porque vaya tela y macho ya que estoy voy a renovar vamos a comprar 13 más así tenemos 25 y vamos a hacer cuatro pregarias para que no nos distorce muy fuerte básicamente entonces izquierda derecha izquierda vamos allá deja mostrarte la belleza de los Pokémon es Hada no a cero mierda es Hada tío a ver un Klefki hemos tenido suerte ¿sabes? porque tenemos ataques de tipo tierra pero es Hada tío Hada no me jodas tío y mira y en el primer claro porque contra un tipo Hada tú lo lógico es que vayas con de primeras con un veneno para joderle la vida pues nada te sacan un Klefki precisamente para que no le afecte el ataque tipo veneno macho empezamos bien vale a ver un Mr. Mime si tiene la líder bien porque Libati le puede hacer un muy buen uno contra uno así que ni tan mal un Klefki seguramente empezará con Klefki así que nos puede ir bien porque nos podemos eso bustear metiéndonos danza espadas y tal lo que pasa es que Klefki puede aprender Fugofatu quizás sí tío no me acuerdo qué Pokémon más brutos cuidado con lo que dices de mi equipo vamos a ir todo de full izquierda ojo pregunta relámpago acierta y podrás pasar falla y perderás parte de tu dinero qué dice tío hostia de mis tribus a mis magios intercambio seguro que no piedra noche felicidad piedra noche correctísimo vamos aquí no hacen falta repelentes vale otro combatillo te presento mis Pokémon son únicos en el mundo por favor que no sean tochos mis Pokémon y solo tiene uno y es un Silveon cuidado con Silveon vamos con Terremoto no le quitamos mitad de vida paz mental verás verás Pepe verás verás Pepito Pepito aguanta fuerza lunar 3 de vida Pepe Pepe 3 de vida Pepe 3 de vida tu equipo es muy molo pero a mí me encanta todo hola quiero irme a curar Pepe no está en condiciones de seguir luchando y Pepe es mi esperanza en esta medalla vale lo vamos a ir dejando por aquí chicos creo que estamos bastante jodiditos para empezar el episodio de mañana así que nada mejor más emocionante a ver cómo hacemos para pasar esta medalla pero nada chavales gracias por el apoyo diario que le dais a esta serie si os ha gustado este episodio agradecería que dejarais un buen like suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo se agradece un montón y nos vemos mañana con el próximo episodio chao chicos chau 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 ch